qué tal amigos sean bienvenidos a mi canal otra vez lo que les voy a mostrar ahora es cómo instalar el netbeams en linux min 17.2 en la versión kde en el escritorio kde bien para ello primero necesitamos bajar el java el java original de oracle para ello les voy a dejar ahí el unos comandos para que no más lo copien y lo peguen así como se ve en el vídeo y ya automáticamente se va a instalar primero tenemos que agarrar agregar ahí el repositorio luego actualizamos los repositorios y ya vamos a instalar así como lo estamos viendo como les dije hace un momento está estos comandos los voy a dejar ahí en el en la descripción del vídeo como en el blog la dirección del blog ahí para que se suscriban también se lo voy a dejar bien una vez que se haya terminado de instalar el java 8 de oracle vamos a proceder a instalar la id que se llama netbeams para ello lo podemos buscar ahí en el google y nos va a mandar a la página oficial como pueden ver ahí está la última versión es la 8.1 rc al parecer todavía están en fase de prueba ok vamos a descargar este y ya mostraremos cómo instalarlo vamos a descargar el que tenga todas las características las características a 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 instrucciones de instalación de la página oficial aún así yo les voy a dejar ahí el el comando para que lo copien y peguen nada más también el archivo de instalación lo voy a subir a mi cuenta de mediafire y les pongo el enlace abajo ok ahora sí vamos a poner ahí los comandos de instalación así como estamos viendo ahí en el vídeo y lo tenía guardado hace rato que me sale pero bueno ahí está ok como pueden ver está comenzando a instalarse ya nos salió ahí el el wizard ahí le damos siguiente ahí pues aceptamos las condiciones leemos el contrato ahí como pueden ver en el jdk ya nos aparece si no le hubiéramos instalado el el java no nos iba a dejar avanzar y aquí esperamos un rato a que se instale toma como unos 5 minutos pero ya va a depender de la rapidez de su máquina ok ahí nos va a aparecer para para saber si deseamos control y contribuir enviando datos anónimos ya es cuestión de ustedes y desean enviar datos ok entonces vamos a ver si se nos instaló si nos aparece el icono pues ya lo ponemos en un lugar donde podamos tener fácil acceso a él yo por ejemplo lo voy a poner aquí en el en el doc ahí para tenerlo más a la mano y vemos que ya nuestro net beans y 8.1 ya está arrancando correctamente de esa manera ya podemos programar como dios manda ahí nos pide otra vez de enviar datos para de uso estadístico pues le vamos a aceptar ya que y ahí está camaradas bueno amigos espero que les sirva este vídeo y ya saben que cualquier duda o comentario ahí abajo en la caja de comentarios adiós adiós e 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